Lo que siento es que cuando a ti te miro me apetece darte un beso Cuando te tengo a mi lado yo de nada me arrepiento Con la brisa de tu pelo yo le susurraré al viento Yo no miento Lo que quiero es tenerte entre mis brazos y decirte lo que siento Tu boca junto a la mía me derrito con tus besos Tu labio me sabe dulce con sabor a caramelo Yo no miento Por ti volvería yo a nacer pa' tenerte junto a mi No te separes tu de mi Quiero estar siempre junto a ti Te bajaría hasta la luna pa' que sea muy feliz Lo que siento Y es que cuando estoy contigo quisiera parar el tiempo Susurrarte al oído lo mucho que yo te quiero Llévate hasta las estrellas pa' decirte lo que siento Yo no miento Yo no miento Lo que quiero Lo que quiero es tenerte junto a mi Siempre junto a ti Por ti Te bajaría hasta la luna pa' que sea muy feliz Volvería hasta la luna pa' que sea muy feliz Yo no miento Lo que quiero es tenerte junto a mi